Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy muy emocionada porque voy a empezar este juego, esta historia, en la cual creo que tenemos que gastar bromas. Vamos a ver qué pasa. Aquí al principio hay un chico, una chica por aquí, un skate, unos amigos, aplausos. Y a esta chica le ha dado mucha rabia que el chico sepa hacer cosas con el skate. Entonces ella ha aparecido con unos patines de cuatro ruedas monísimos, por cierto. Y están aquí como compitiendo, como diciendo, ¡eh, yo lo hago mejor! ¡No, yo lo hago mejor! ¡Uy, se ha caído el niño! Y ella seguramente está feliz ahora mismo. Dice, ¡sí, lo he conseguido! Y él está muy enfadado. Vale, parece ser que se llevan un poco mal estos dos. Y aquí pone, objetivo del chico, hacer que Tani, o sea, ella es Tani y él es Nick, si no me equivoco, hacer que Tani se caiga de sus patinetes, de sus patines y lo pase mal y se rían de ella. Así que empezamos el juego, las bromas. Vale, aquí está Tani tranquilamente con sus patines y dice, ¡oh, creo que he olvidado! Bueno, creo que ha olvidado algo. Y entonces, aquí vemos a un ladito a Tani moverse, yendo a buscar algo, supongo. Y aquí pone que, ahora soy Nick, vale, y tengo que entrar en la casa. Vale, perfecto. ¿Para qué? Ah, cogemos un destornillador y vamos a gastarle la primera broma a Tani para que se caiga de sus patines. Hacemos así, pim, pam, pum. Le quitamos las ruedas. Bueno, las aflojamos y creo que ahora cuando vaya a hacer un vídeo con sus patines se va a caer. Ay, Dios mío, pobrecita. ¡Pobrecita! Espero que no esté en directo porque si no se va a caer terriblemente y todo el mundo lo va a ver. O sí, a ver, ¡uy! ¡Ay, se ha caído! Y Nick está muy feliz. ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! Eh, pobrecita, la verdad, ahora está muy enfadada por lo que veo. Y nivel completado. En cada nivel, por lo que parece, habrá bromas diferentes. Y aquí tenemos que cada día vamos consiguiendo dinerito, vale. El primer día creo que hemos conseguido 25 moneditas. Y a ver, ¿qué es esto? Una carta misteriosa. A ver, ¿cuál elijo? La rosa, me encanta el rosa. Y he conseguido, ¿qué es esto? Parece como algo de dentista, no entiendo nada. Ah, vale, era como que tenía que hacer parejas o algo así. Bueno, en fin, hemos conseguido una herramienta nueva que es lo que nos interesa. Y aquí estamos en la pantalla de inicio con estos dos, Nick y Tani. ¿Qué sé? ¿Tami o Tani? Tani, Tani, correcto. Que se llevan un poco mal, la verdad. Y continuamos, a ver, ¿qué pasa? ¡Hola! Hay diferentes escenas súper increíbles. Vale, vale, pues vamos con la escena que nos toca ahora. A ver, ¿cuál es el objetivo? Pone, arruinar los deberes de Tani y hacer que se enfade la profesora con ella. ¡Ay, por favor! Y aquí tenemos a la profesora, me parece a mí que un poco enfadada. ¿Por qué? Pues porque Tani no ha hecho los deberes, creo, me parece a mí. Y ella... ¡Uy! ¡Le ha hecho una burla! Casi la ve y... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué horror! Ah, no, aún no hemos fastidiado los deberes de Tani, aún no. Está enfadada porque sí, porque vive enfadada esa profesora. Pero ahora lo que pone aquí es que tenemos que ir a encontrar el libro de Tani para destrozarle los deberes. Y entonces, ¿qué pone aquí? Hace falta una llave y ¿qué hago? ¡Ah! Es lo que he desbloqueado antes. ¡Increíble! Pues podemos utilizarlo así. Vale, vale, veo que aquí hay muchas cosas que aún tengo que descubrir. Hemos abierto perfectamente y... ¡Tengo un rotulador! ¡Utiliza el lápiz! Pone aquí. ¡Ay, madre mía! Bueno, primero abrimos la puerta, ¿qué tal? Que sí, perfectísimo. ¿Y esto qué es? ¿Una mano? ¿Para qué? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No sueltes el lápiz! ¡No, no, no, no! ¡Necesito el lápiz! Lo cogemos. A ver, ¿está aquí? Sí. Lo cogemos perfectamente. Ahí estamos. ¿Y esto qué es? Haces como... ¡Ah! Para saltar. Vale, vale. ¡Increíble! ¡Vamos por aquí! ¿Y dónde está el libro? ¡Ah! Está ahí. Claro, porque ella se... ¡Mira que ya llega! ¡No, no, no, no! Va a llegar a la casa y no me puede ver, no me puede ver. Vamos a abrir esto de aquí. Vale, perfecto. ¡No, no! ¡Llega a casa! ¿Veis? Allá al ladito se ve cómo está llegando. Me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar. Pero no, necesito, necesito... ¡Un momento! ¡Es que no puedo! ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hago? ¡No! ¡Me ha pillado! Lo he hecho mal. Tengo que volver. ¿Puedo hacerlo otra vez, por favor? Lo haré mejor. Es que me he distraído un poco por el camino y he ido muy lenta. Vale, vamos allá, corriendo. Vamos a... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Perfecto, perfecto. Llegamos. Vamos a abrir la puerta. Genial. Vamos corriendo. Antes de que llegue, por favor. Ella está en la calle ahora distraída. Vamos allá. Abrimos la puerta. No sé para qué sirven las estrellas esas de ahí. Lo descubriremos. Vale, perfecto. ¡Ay, no puedo pasar! ¡Ah! ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? ¡Déjame pasar, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Que llega, que llega! Vale, vale. Hay que hacerlo rápido, rápido, rápido. Abrimos esto. ¿Hola? ¿Hola? ¿Puedes abrirte, por favor? Cogemos... ¡Ah! El rotulador. ¡Perfecto! Abrimos esto de aquí. Y... ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡Ya lo hemos hecho! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo me escapo ahora? ¿Me puedo ir de aquí? ¿Dónde me voy? ¡Ay! Pero si ya lo he hecho. He hecho un dibujo horrible. ¿Lo habéis visto? ¿Y ahora qué hago? ¿Me escondo? No lo entiendo. ¿Cómo lo hago? ¡Ah! Me voy a esconder aquí. ¡Ay, no! Es que no sé cómo hacerlo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! Vale, vale. Llega. Como vemos aquí al ladito, ella está llegando. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Ha llegado. ¡Y la profesora! ¡Ay, mira! Este es el dibujo que hemos hecho. ¡Ay! Normal que ahora esté súper enfadada la profesora. Ella se ríe encima. Tani se ría. ¡Uy, uy, 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 uy! Objetivo conseguido. Hemos gastado una broma. Oye, me está encantando esto, ¿eh? Y continuamos. Ahora vamos a la siguiente broma. Yo creo que en algún momento Tani será la que se vengará de Nick y le hará ella bromas a él. Pero de momento, aquí estamos. Ahora pone aquí que tengo que encontrar insectos para ponérselo en las patatas de Tani. ¡Ay, Dios mío! A ver. ¡Ay, un gatito! Seguramente. Uy, le ha rascado. ¡Le ha hecho pupa! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, está llorando! ¿Qué va a pasar aquí? Y ahora me dice que tengo que seleccionar una habilidad. Energía. Bailar como un pollo. O sea, como una gallina. O no entiendo. Voy a elegir... Ah, no me da opción a no elegir. Tengo que elegir uno sí o sí. Así que me parece bastante gracioso lo del baile de la gallina. Así que vamos allá. Y ahora creo que podemos darle a la habilidad y de repente se convierte en una gallina. ¡Ay, Dios mío! Bueno, se convierte no, sino que se pone a bailar como una gallina. Y así... ¡Ah! Las estrellas se pueden utilizar para comprar. ¡Oh, pues la cogemos! ¡Perfectísimo! Es como que esas habilidades me ayudan a distraerla y hacer que... Mira, va a bailar ahora. Mientras tanto, está activado y se pone a bailar. Y así tarda un poco más en llegar. Pero mientras tanto, vamos a coger los insectos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! Y los vamos a poner en la bolsa. Y pone corre antes de que llegue. Vale, vale, voy, voy, voy. No, no, no. Por aquí no, por aquí no. Por allí. Me voy a esconder en mi sitio como siempre que es este de aquí. Y a esperar a que llegue y se encuentre la bolsita con insectos. ¡Ja, ja! Aunque bueno, podría ir por aquí, ¿no? Por esta casa. ¿Qué significa todo esto? A ver, esto lo puedo coger. ¡Ah! No sé para qué sirve cada cosa, pero bueno, lo iremos descubriendo. Y aquí voy a coger una estrellita increíble. Ha llegado a casa. Y a ver, a ver, a ver. Lo vemos por aquí, por este ladito. Se encuentra con... ¡Tan, tan! ¿Por qué se me activa esta bombilla? No sé, lo tengo que descubrir también. Pero bueno, hola. ¿Puedes llegar ya? ¿Por qué vas tan lenta? Se habrá encontrado con... ¿Qué? Ah, vale. Se los está comiendo, ¿no? Digo, a ver si me ha salido mal la broma ahora. No, no, no. Se los está comiendo. ¡Ay, el gato también! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! Y se va corriendo. Seguramente se habrá comido un guirillo. Por lo menos Itnik está muy contento. Y le ha gastado una súper broma. No se cansa, ¿eh? Es increíble. Ahora dice que lo que quiere hacer es como cambiar, no entiendo, como un CD de alguna clase o algo así para que no... Bueno, vamos a ver lo que es porque no lo he entendido muy bien. Ahora está Tani aquí hablando por teléfono. Muy contenta ella, muy estupenda. Y supongo que... Vale, va a poner un CD porque ella aprende las clases y las cosas con el CD. Por aquí. Mi mejor amigo, hermano... ¿Cómo? ¿Qué es esto? Bueno, bueno. Vamos a ver. Vamos a entrar ahora porque... Ah, pone que tengo que encontrar el DVD, un CD, en su estudio. Vale, 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 vale. Uy, que se cierra la puerta. No, no, no. Por aquí estamos perfectamente. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Una vez tenemos esto de aquí, lo cogemos y supongo que hay que intercambiarlo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y esto qué es? ¿Unos papeles? ¿Sirve de algo? No, la verdad. Ah, el CD no está puesto. Entonces tenemos que encontrarlo y poner algo. No entiendo. O sea, ¿cómo? Me voy a investigar por aquí, por la casa. Vamos a otra habitación. ¿Hay alguna habitación abierta que pueda entrar? Por favor. No. Ah, sí. Aquí, aquí. A ver, a ver, a ver. No, esto no parece de su clase. O sea, de su habitación. Parece como una sala de juegos. Esta sí que parece su habitación. Vale. No, ha llegado a casa. Ha llegado a casa. Un momento. No, no me va a salir bien la broma. No me va a salir bien la broma. Es que aquí no hay nada. A ver, si subimos por aquí. ¿Cómo? ¿Por qué no puedo subir por aquí? Hay una escalera. Ay, no. Me ha pillado. Me ha pillado. Es que no sé cómo hay que hacerlo. Vamos a intentarlo otra vez. Me voy a fijar en todos los detalles para hacerlo perfectamente. Vale. Otra vez pone aquí el altavoz. Abre lo de los CDs. Y supongo que... Esto no lo entiendo. Mejor amigo, hermano, su mejor amigo, enemigo. No entiendo muy bien. Pero vamos a ello otra vez. Entramos a casa. Allá vamos. Es que pone en el estudio. O sea, en la habitación. Quizás que tengo que ir por todas las habitaciones y ver dónde está. ¿Me pueden dar una pista, por favor? Ah, creo que puedo pedir una pista. He gastado una estrella y me dice... El DVD está en la mesa del estudio. ¿Pero cuál es? Vale. Al menos la pista es que está en una mesa. O sea, es bastante buena la pista. Lo que pasa es que tengo que encontrar ahora una mesa en todas las habitaciones. ¿Aquí? No. No, esto no es. Tengo que encontrar una mesa. Por favor. No me va a dar tiempo. Es que esto es muy complicado. Aquí. Bien. Aquí están los CDs. Vale. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El correcto. Este. Perfecto. Es este, ¿no? Bueno, voy a coger los dos por si acaso. Vaya a ser que de repente uno sea... Bueno, vamos allá. No me voy a distraer más. Venga, llegamos, 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 llegamos. Llegamos. Y ponemos aquí el... Pues este, ¿no? El... ¿Cuál es el bueno ahora? Ah, sí. El de la broma. Es este. Perfecto. Puesto. Increíble. Allá. No, no, no. Que ya llega, ya llega. Oye, pero ¿por qué no me está haciendo caso? Aquí. Perfecto. Corre, corre. Vete de aquí. Vete. Increíble. Me voy a esperar por aquí. A ver si la vemos por la ventana. Aparecer. Hola. ¿Estás por ahí? No, no está. Está llegando por otro lado. Y tengo muchas ganas de ver qué pasa. Porque es que hemos puesto un CD que en realidad no es. Porque este es como el CD de su clase real. Y el otro es el incorrecto. Es el de la broma. Así que a ver qué pasa. Chan, chan. Uy, uy, uy. Vale. Y además llegan sus amigos a la clase. Y va a sonar algo que no es la clase real. A ver qué pasa. A ver qué suena. A ver qué ven. Qué va a pasar aquí. Ay, ay. Ay, 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 ay. A ver. ¿Cómo? Es el CD de ella cayéndose con los patines. ¡Ah! Uy, ha visto que he estado por aquí porque se me ha caído un llavero. Se le ha caído a Nick un llavero. Vaya broma más rebuscada, ¿eh? Le hizo lo de los patines para que quedase grabado. Y ahora va y lo pone delante de sus amigos. Ay, Dios mío. Ahora pone que hay que cambiarle el outfit. Uy, ahora vamos a cambiarle la ropa y ponerle algo ridículo por lo que parece. Ay, Dios mío. Vale, Nick está por aquí andando. Uy, lo está esperando. Ha silbado a Nick. Y dice, ven aquí. Toma, prueba esto. Ay, no, ¿le está gastando una broma? A ver, a ver. ¡Ah! Se ha explotado la botella en la cara. Dice que la ha pillado. Vale. Y ahora que ahora se va Nick totalmente enfadado. No ha podido gastarle la broma. Ahora Tani va a hacer una fiesta de cumpleaños por lo que parece. Y ya está planeando la siguiente broma. Pone aquí que hay que encontrar un cúter. O sea, que la broma va relacionada con cortar algo, sus regalos o fastidiar. Ay, mira. Cuántos regalitos. Eh, ¿dónde encuentro yo ahora el cúter? O sea, quiero decir, puede estar en cualquier... No, pero si está en la entrada de casa. Está en la entrada, Tani. Va a llegar y me va a pillar. ¿Y cómo encuentro yo el cúter ahora? ¿Dónde está? Ah, está aquí, está aquí, está aquí el cúter. Super perfectísimo. Lo tenemos. ¿Y ahora qué? Eh, ahora lo tengo que usar en los... Ah, ¿cómo? Tengo que encontrar un vestido gracioso. ¿Cómo? Pero ¿y dónde está el cúter ahora? He abierto esto y ahora ¿dónde está el cúter? Hola, cúter, ¿qué tal? ¿Puedes volver a donde estabas antes? Por favor. ¿Dónde ha ido? ¿Y si cojo el celo, qué pasa? Vale, ahora tengo un celo y volvemos a cerrar esto. Es que aquí no hay nada, la verdad. O sea, no hay absolutamente nada. ¿Cómo lo hago? Pista, por favor. Ah, no tengo estrellas para tener pistas. Ah. Esto se está complicando muchísimo, chicos. Necesito ayuda. ¿Alguien sabe cómo se hace? Por favor, necesito recuperar otra vez el cúter, que no sé dónde está. Y tengo que encontrar un vestido gracioso y ponérselo o algo así o quitarlo de... No lo he entendido, la verdad. ¿Vosotros lo habéis entendido? Por favor, un poco de ayuda. Pero bueno, continuaremos en el siguiente vídeo si queréis que haga una segunda parte. Y a ver si descubro qué es lo que tengo que hacer exactamente con el cúter, el vestido. No lo he entendido muy bien, la fiesta. Bueno, lo veremos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!